utiliza un salpicón saludable en una gasolinera pues bien amigos para completar esta misión de manera rápida yo te recomiendo que aterrices justo en este lugar que te estoy marcando en pantalla así que llegamos a este edificio y aquí vamos a encontrar demasiadas hieleras donde podremos encontrar el salpicón saludable por ejemplo en el segundo piso de esta construcción encontrarás hasta tres hieleras las cuales al abrirlas encontraremos rápido los salpicones saludables así que después de haberlos conseguido ahora lo que haremos es dirigirnos hacia la parte de afuera donde encontraremos rápidamente una gasolinera al lado y al usar sólo un salpicón saludable estando en la gasolinera y recibiendo 25 mil puntos de experiencia